¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya Lo he encontrado en tu boca y otros labios La dulzura que jamás había soñado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya